Bueno, pero ¿qué productos se pueden encarecer en la canasta básica familiar por la llegada del coronavirus? En esta nota les explicamos. Para algunos senadores, la canasta familiar ya está siendo afectada por la llegada del coronavirus. Se aumenta el precio de los fertilizantes, eso conlleva que el precio de los alimentos suba. Ya hay alimentos que están escaseando, producto no solamente del clima, las temperaturas, sino también por alto costo de los fertilizantes y también de productos importados que se requieren traer al país. Hay elementos también de infraestructura que no se han podido despachar desde China, producto también por el tema del coronavirus y eso genera no solamente que los precios se incrementen, sino que también el costo de producirlo sea más costoso. La economía colombiana, dicen los legisladores, ya está siendo afectada negativamente por el COVID-19. La cancelación de planes turísticos, tiquetes aéreos y la disminución de transferencias del exterior así lo reflejan. Hace un impacto negativo en la economía, cancelación de eventos que impactan la industria del turismo, la cultura, eventos importantes, tiquetes aéreos, hotelería, etc. Igualmente negociaciones de diferente índole en todos los países. Senadores le pidieron al gobierno tomar las medidas necesarias para evitar especulaciones en productos como tapabocas y antibacteriales que han subido de precio esta semana. Y evitar que vamos a entrar en especulaciones o en situaciones como que ya no hay tapabocas, ya no hay antibacteriales, ya no hay jabones específicos. Creo que es un asunto de tranquilidad en el que el país está preparado para contener una dispersión de este virus, que tiene unas condiciones difíciles, pero que Colombia ha sorteado muchos otros en el pasado y lo ha hecho de manera exitosa. Recomiendan los legisladores a los ciudadanos acatar las medidas anunciadas por el presidente Iván Duque para evitar el contagio y no entrar en pánico por rumores y desinformación.